Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es para el canal y director de la empresa Oriflame y hoy vengo a traerles la reseña de la nueva pantalla solar que se ha lanzado en esta campaña y le voy a dar una pequeña cronología, digo pequeña porque desde el 2016 que se lanzó esta pantalla solar la Nova Edge, a ver que se enfoque, ahí está no hemos tenido otra pantalla solar más en Oriflame y bueno, tenemos una nueva versión y algo que me ha sorprendido es, bueno, también los ingredientes que tiene y que bueno, ahora están especificando aún más cositas, por ejemplo, que antes no lo teníamos a ver que se enfoque, no sé por qué la cámara no quiere enfocar, ahí está listo, ¿no? entonces mantienen el SPF 50 y para el año 2016 que fue por septiembre y octubre se lanza esta pantalla solar que desde su inicio hasta ahora fue y será un éxito de ventas dentro de Oriflame acá está soluciones científicas con resultados comprobados gracias a su alto factor de protección solar actúa como un escudo para proteger la piel también del fotoenvejecimiento con ácido hialurónico, agentes botánicos, filtros solares y una textura ligera su precio de lanzamiento fue de 89 soles 90 y bueno, miren, ahora después de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, casi 8 años se lanza 95 soles con una nueva fórmula, obviamente con otro empaque pero miren, qué bonito este es, creo yo, uno de los productos que más he comprado dentro desde que entró hoy en Oriflame o bueno, desde que se lanzó en Oriflame porque yo, antes de este yo usaba había una versión blanquita de un protector solar que era un poco más ligera este también me gustaba pero este me gustó mucho más porque su textura es ligera y yo como tengo la piel grasa yo no puedo usar pues muchos productos que me engrasaban la piel pero miren, así se podía bueno, con unas pasaditas ya se absorbía por completo sobre la piel, ¿no? y este es un producto bueno, que tiene un aroma muy ligero pero la nueva versión de esta pantalla solar lo primero que pone es de que acá lo ponen todavía en el mismo nombre Ultra Light que es mucho más ligera esta es ya de mi uso rompí mi propia regla ahorita estoy terminando de usarla el protector solar Sun 360 y termino de ese ya lo voy a usar pero he tenido que probarlo ya lo estoy probando tres días y yo me he quedado y bueno, yo me quedé sorprendido miren lo ligero que es ya se absorbió prácticamente acá tenía que dar varias pasaditas acá a la segunda pasadita ya se había absorbido y eso me ha dado cuenta en mi piel misma que es completamente ligera el aroma sí puedo decir de que es menos que la versión anterior este le siento menos aroma algo también que me bueno, que lo están especificando en el bueno, acá nos pone también la cajita que es una avanzada protección solar pero también de la luz artificial es de que le han puesto ahora esta nueva versión tiene brotes de girasol que ayudan a proteger al colágeno existente y a la producción del colágeno mismo nuestro de nuestra piel aparte que tienen un ingrediente autóctono también de nuestro bueno, de mi país en Perú y otros países de Latinoamérica lo tienen pero que yo sepa fue desde mi país que lo tenemos que es la tara que es una vegetal que ayuda a combatir los radicales libres que dañan la piel aparte también lo han reforzado con vitamina E y han puesto estos dos símbolos del VA y VB significa porque nosotros nuestros protectores solares normalmente es de la VA si no me equivoco lo tienen encerrado esta nueva versión lo tiene en ambos en ambos digamos círculos significa que es una protección máxima es una protección muy alta y también lo especifican que es no comodogénico apto para piel sensible con el uso prolongado la piel se ve más firme y la apariencia de arrugas mejora textura ligera y no pegajosa que tampoco deja residuos blancos estos son bien otros resultados que tiene algo también que me ha impactado de este producto es de que entonces lo podemos mejora y refuerza si tú ya estás teniendo otro tipo de skin care en tu piel hace de que también tengas mejores resultados utilizando este producto diariamente sobre tu piel es de 30 mililitros eso no lo han cambiado están especificando ahora que el plástico del envase es reciclado creado en Suecia hecho en Polonia dura 12 meses acá es creado en Suecia hecho en Polonia 12 meses también de 30 mililitros cada uno entonces ha cambiado uno más no solamente la presentación sino que lo han potenciado la fórmula entonces este creo yo que es uno de los productos top ventas que tiene Oriflén a nivel mundial porque siempre lo veo en otros países como en top ventas la pantalla solar de Nova Asia entonces algo muy interesante es también los precios que se manejan porque estas pantallas en clínicos laboratorios la encontramos de 120 a 150 el mismo tamaño o sea la cantidad de producto y el Oriflén en 95 soles pero a 60 y si eres socio con un 40% de descuento extra bueno ya lo estoy utilizando como les comento tres días seguidos y no he visto ninguna sensación de grasa o sea la sensación de que me está botando mucha grasa o sea mi piel bota grasa por sí sola porque ya es de piel grasa pero me refiero de que he probado bueno antes de que salga esta la versión anterior del Samsung era una versión que en mi piel no la podía tener mucho tiempo porque sentía que me la engrasaba inmediatamente pero con estos no tengo ningún problema y ahora con esta versión mejorada que es mucho más ligera que la anterior no tampoco tengo problema y miren obviamente el comienzo se ve muy brillante al comienzo de aplicarlo la pantalla solar pero mira ahora que lo estoy reflejando la luz te da como un glowy bajito no muy fuerte y si quieres ya tener totalmente la piel mate te recomiendo pues que lo puedas poner un poquito de polvo translúcido para que no tengas problema con el brillo ¿no? entonces ya tendríamos este producto ya en nuestro catálogo lo recomendamos hay que recomendar lo mejor dicho para las personas que ya están teniendo su skin care porque como hemos visto va a potenciar mejores resultados y que por sí solo ya va a tener resultados para la piel pero si lo combinas con tu rutina va a ser un excelente producto entonces recomiéndale a todas las personas que ya quieran probar esta pantalla yo he tenido uno que otro cliente que me decía que si le sentía un poco pesado a la Novech que es raro porque mi piel es grasa y yo no lo sentía pesado pero con esta nueva versión le podemos decir que ya no va a haber ningún problema porque ya su fórmula es mucho más ligera y con ingredientes mejorados ¿no? entonces tenemos un excelente producto para seguir recomendando a más personas entonces muchísimas gracias por ver este video y ya nos estamos viendo en el siguiente video cuídense mucho chau 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 Gracias.